No se ha guardado Toca ver otra vez el susto ese No se ha guardado No se ha guardado tío Toca ver otra vez el susto ese La parte buena es que Ya me lo sé, así que bueno Toca volver a ver el susto ese Hombre, ahora ya me lo espero, ¿sabes? Igual hasta me lo gozo La estación había cambiado Ahora estaba más cerca La torre del parlamento Nuestro hogar de Nueva York ¿En serio estaba tan cerca de casa? Si subo al apartamento Estaría en casa O no era más que un eco De la realidad Pero la escena del crimen Me había acercado un poco más A la salida El escritor Puede que él fuera la víctima Y la secta usaba sus palabras ¿Dónde era? El susto aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? Si avanzas un poco Era por aquí, ¿no? El susto Mira por aquí Ahí está Ahí está Es que hijos de puta El equipo fotográfico de Alice Preparado para disparar Al abrirse la puerta Banda de cerdos Te reviento Alice Esta foto es de Scratch ¿Por qué la tiene Alice? ¿Acaso la acosaba? Es que tío Es que Es que no No puedo No puedo Ah, es una cámara No memory card No memory card A video cámara No No memory No memory Inside Part one La tarjeta de memoria Oh Oh Hello My name is Alice Cuando era Uy, casi La fotografía Lo era todo para mí Me marché a Nueva York Para triunfar como artista Y conocí a Alan Fue bonito Estábamos dedicados A nuestras ambiciones creativas La única diferencia La única diferencia Era que Alan ganaba dinero Me daba trabajo Si podía Yo le hice sus fotos Y las portadas De sus libros Seguro que se lo impuso A su editor Yo hacía fotos Solo que Las mías No Aquello me mataba Luego tuvimos unas complicaciones Pero Así es la vida ¿No? Nos queríamos Luego Alan se bloqueó Salió su lado más oscuro Y no me gustaba Organicé un viaje Para ver a un doctor En Washington No le dije nada Hasta que llegamos Discutimos Todo empeoró Y entonces murió ¿Cómo? Se supone que se ahogó La gente me echó la culpa Hasta yo Me la echo a veces Para Unos seis años Empecé a oír ruidos Por la calle Te voy a cojones Que chaval No puedo Con esta mierda No puedo, tío Alan volvió Se me apareció Oh Se puso violento Era Alan Y Era un monstruo La ira Era su punto débil Tuse cámaras En el apartamento Con sensores De movimientos Y flash Ahora Cuando viene El monstruo Lo convierto En arte Mis pesadillas En imágenes Mira esto Este es el tema De mi nueva exposición Mira esto Quiero mostrar Que el mundo Es más oscuro De lo que todos creen Llamaré a la exposición El lugar oscuro Alice Scratch La estaba aterrorizando ¿Por qué? Se acojonaba por ti Demasiado Este Te mantiene Te mantiene 100% Todo el rato En tensión Tío Y cuando a mí Te lo esperas Te da un infarto Y te mueres Mira que mal rollo Tío Mira que puto mal rollo Joder Que puto mal rollo Tío Me cago en Dios Me senté en la sala De escritura Y escribí una historia La iniciación Para proyectarme Al lugar oscuro Mira va A 15 FPS La historia Me trajo aquí A ninguna parte Me hizo entrar En bucle Yo escribía La historia Y en la historia Entraba ahora En la sala de escritura Pero no hay nadie Escribiendo No yo paso De juego de miedo Yo quiero jugar A Spiderman A Assassin's Creed Quiero Jugar al Naruto Y que me follen Por el culo Si puede ser Yo paso De juego de miedo Tío Paso Pero vaya Pero vaya Forma Forma de pasar De ore Ah está por culo Joder Por favor ¡Hemos vuelto! En cuanto acabe Lo voy a aniquilar Bien Recapitulemos ¿Qué pasó? Alan Lleva estos últimos 13 años Atrapado en una dimensión Aterradora Llamada El lugar oscuro Que es como Nueva York Pero no es Nueva York Y se puede acceder Desde el fondo De Coldron Lake Pero no exactamente Bajo el lago Por fin Por fin Por fin Por fin el mundo real Tío Me cago en Dios Pero también lo ha hecho El tal Scratch O es la presencia oscura Ambos somos intercambiables Es Scratch cuando se parece a mí Pero puede mutar en otra forma Y ese Scratch La presencia oscura Quiere reescribir el mundo A su propia imagen Que sería A tu imagen Ya que sois idénticos Y convertir el mundo En una puta pesadilla Durante la fiesta del venado Que se va a celebrar Dentro de dos días Escapaste de allí Escribiendo una novela Todas esas páginas Y tu doble la ha cambiado En una historia de terror Capaz de mutar la realidad Poseer a la gente Y volverla loca Y hacerte Bright Falls El lugar oscuro Sí Si la ficción Entrara en contacto Con el lugar oscuro Podría cambiar la realidad La historia pasa a ser real Y lo impregna todo Como 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 la oscuridad Cuando cae la noche Pero la última vez ¿Y dices que eso fue en 2010? Sí La última vez No sucedió todo a la vez La historia se hacía real Mientras se desarrollaba Y la presencia oscura Seguía vinculada al lago Conseguí detenerla Antes de que encontrara su final O se liberase Según eso Aún hay tiempo Lo que nos lleva Al interruptor mágico El chasqueador Mágico no le hace justicia Para nada Scratch lo necesita Para hacer realidad Su final Pero Lo detendremos Con el chasqueador Puedo enviarlo de vuelta En el lugar oscuro Y hacer que toda esta pesadilla Desaparezca Sí Sé que todo es una locura Tengo lagunas La memoria Y ya no sé de qué fiarme Es como Un sueño casi olvidado Señor Wake Alan Estas últimas 24 horas Hemos visto todo tipo de disparates Pero solo quiero saber ¿Por qué yo O nosotros Aparecemos en la historia? En el lugar oscuro Yo te vi En una visión Creo que me ayudaste A salir de alguna manera Si eso sale en la historia Scratch lo habrá cambiado Para acceder a ti Hacerte daño Estamos en peligro Es una locura Y hay mucho más ¿Te suena de algo La secta del árbol? Una gente rara Suelen llevar máscaras de venado Realizan rituales de asesinato Sus víctimas se convierten en monstruos Poseídos por la oscuridad Posiblemente inspirados Por la historia de terror De cierto autor ¿Te suena? La secta Sí Sí Tienen el chasqueador Si la secta tiene el chasqueador ¿Se supone que son seguidores de Scratch? ¿Y cómo tienes tan claro Que tienen el chasqueador? Podrían Trabajar para Scratch No lo recuerdo Es todo muy confuso Alan Si tengo que trabajar Con esta información Tienes que contarme Toda la verdad Sí ¿Cómo no? ¿Está desconcertado? ¿O es que oculta algo? Wake tiene un doble El señor Scratch ¿Dónde está? Una nube de cólera Lleva mi rostro El lugar oscuro En tu lugar Tachando el objeto De mi obra Scratch está aquí En Washington Washington D.C. Va por Wake Scratch se parece a Wake ¿Por qué? Si tu vida es un sueño No despiertes al soñador Nadé hacia la orilla Pero el agua crece Obviamente Wake y Scratch Están conectados Igual Scratch salió a causa de Wake O al contrario Según Wake La secta tiene el chasqueador ¿Cómo lo sabe? El escritor es el lector El capítulo siguiente El capítulo siguiente El capítulo siguiente Guarda bien esas páginas El oscuro resplandor De sus palabras Wake esconde páginas Por eso sabe que la secta Tiene el chasqueador Bien Señor Wake Sé que llevas encima Más páginas del manuscrito No entiendes La importancia De estas páginas Son la única forma Que tengo de saber Qué va a pasar No eres el único Que intenta resolver esto Es nuestro trabajo Vale Ten Es todo lo que tengo Cuidalás muy bien En el interior de la caravana A las afueras de Watery Saga había visto El mítico chasqueador de Wake Por primera vez Lo tenía la secta del árbol Uno de ellos la miraba Ella desenfundó su arma El mítico chasqueador de Wake Wake tiene más información Tengo que seguir interrogándolo Wake nos ha dado mucha información Pero ese chasqueador Parece perfecto para empezar Si lo encontramos Daremos con la secta La secta Sí Sí Tienen el chasqueador La secta del árbol Tiene el chasqueador Del que habló Wake Ellos forman parte de eso Eso es Podrían trabajar para Scratch No lo recuerdo Es todo muy confuso Las páginas que hemos encontrado Pertenecen a una historia de terror Llamada El Regreso Escrita por Alan Wake Y su contenido se está materializando Ya podría haber sido Una historia romántica Tú sí Madre mía Escrita cuando se ve como yo Pero puede cambiar Into esta otra forma Escrita cuando se ve como yo Y su contenido se Han Alta Gracias. 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 ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? A ver. Ok. Y no veo que lleves placa. Guau, puedo alternar entre uno y otro ahora. What the fuck? ¿Cómo se hace? ¿Cómo alterno yo? Muy buenas. ¿Es el cabo de Brazzers? ¿Esto es el real life? Adelante la sardina. ¿No lo he escuchado? ¿A quién le pasa? ¿Alguien quiere apostar este año? 100 pavos a que las carrozas se chocan al menos una vez. ¿Por ese dinero las harías chocar tú mismo? Sí, yo no veo esa apuesta. La probabilidad de interferencias es muy alta. Oye, ¡ay! Los atracciones son para toda la familia y niños de todas las edades como a nuestro café. Así que saboren nuestro café orgánico Home Deer Diner y que empiece la aventura Agárrense para sobrevivir al Espresso Express Exploren la historia local con el Pozo de Hutari Donde dos asesinos en serie ocultaron los cadáveres destrimados de sus víctimas No está encantado No Vean al alce moca y las cabras en nuestro zoo y parque temático No compartan el café con las cabras En serio, dejen de darles café Ya están como cabras Admiren las emocadoras vistas en la Noria Slow Roadster Casi veo el jardín de Watery Lighthouse Esto es tan divertido Y visiten nuestra cafeínica tienda de regalos Donde mayores y niñas menores de 10 años Tienen un 9% de descuento en llaveros y tanques de butano Bienvenidos a Coffee World Estamos seguros de que disfrutarán da cita a da cita Es la tercera vez que llamo para que hagan algo con la televisión Se enciende sola todo el rato No pego ojo en toda la noche Sí, señor Lamento todo muchísimo Ya hemos llamado a un electricista Mientras, ¿ha probado desenchufar la tele durante la noche? ¡Ah! ¡Qué buena idea, Einstein! Y de paso, ¿por qué no prescindo de todo lo que estoy pagando? ¿Duermo en el suelo? ¿Meo en un rincón? No pienso desenchufarla ¡Vais a arreglarla! Desde luego, señor Hostia ¿Hay algo más con lo que le pueda ayudar? ¿Le apetecería cenar por cortesía de la casa? Bah, eso casi compensa vuestra total incompetencia Me alegro de oírlo Si debe haber o no mascotas en la próxima venta de tartas de carita Para los que acaban de unirse Esto es una hora de radio con Pat Mayne Por cortesía de Davis Family Musjerki ¡Bright Force! ¡Está que arde! Todos hemos podido ver Al FBI estableciéndose en la localidad Y seguro que ustedes se están preguntando Lo mismo que yo ¿Este puñetero diluvio lo han traído ellos? La fiesta del venado está a la vuelta de la esquina Y lo que necesitamos son días de sol Así que le pedí un promosco de tiempo a nuestra mejor meteoróloga Nunca me respondió Pero tengo a su tío Tapio De Watery Tapio, ¿está usted ahí? Sí Genial, Tapio Dígame, ¿qué tiempo podemos esperar para hoy? Lluvia Con que tenemos la lluvia más que asegurada ¿Y la semana que viene, qué? Más lluvia Vaya, ¿podría decirnos algo más? ¿Algún rayito de sol iluminará la fiesta del venado? No Ya Habrá fiesta del venado, llueva o haga sol La comitiva del desfile está espectacular Sí, me gusta este desfile porque hay una carroza con forma de cisne El cuello alargado y todo Un cisne gigantesco ¿Le gustan a usted los cisnes? No Bueno, se acabó lo que se daba Volveremos después de este tema del sensacional grupo de rock and roll National Nightmare ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh, wow, mucho más! ¡Gracias! 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 ¡Ok! Sí, Anderson, no quería decir esto delante de White, pero seguro que es buena idea que vayas sola. Si damos veracidad a esta página, tengo que ir a comprobarlo. Hay que dar con la secta. Cualquiera aquí puede ser miembro. ¿Y ese tal Scratch? ¿El alter ego maligno? Que sea cierto, o este tipo escribe como el culo. Dejando aparte la caligrafía, si lo que pone en esta página es cierto, podría ser un avance. Resolveríamos esto antes de que lleguen recuerdos. Se lo toman con calma, así que ten mucho cuidado. Vale, pero recuerda lo que pasó con el salero. Ahora pararé un poco, ¿eh? Dos y media. A ver si se guarda la partida. No se guarda todavía, ¿eh? A ver si se guarda. Esto está aún más inundado. Es casi a Watery. A ver si se lo tendré que contar a Casey. Eh, ¿de qué querías trabajar cuando eras miembro? Seguro que de estimador, ¿no? Pues no pensaba en eso. Pero quien del trabajo huye, su porvenir destruye. Así que... Bueno, al menos los pescadores apreciamos vuestro trabajo. ¿A dónde ha volado el tiempo? Ya no soy ni una sombra de lo que llegué a ser. Votar al alcalde Sefer es votar por todos. Por Watery. En marcha, pues. Una canción pegadiza. Laación pegada, ¿no? ¿O qué? Se tu tu no... Que guapo, ¿no? 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 ¿Cómo se guapo, ¿no? ¿Cómo se guarda esto? Que guapo, ¿no? Yo, ti, MR? Disfruta del día La familia de mi madre era de Suecia Siempre me lo había imaginado así Parece agradable Gracias. Vale, voy a guardar la partida. Voy a forzar el guardado porque si no... Juego de 8. Es por aquí. Haz por aquí. Haz por aquí. Aquí no. Haz por aquí. No. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Aquí es. Pues ya estaría. ¿Cuánto he jugado? 5 horas. Está bien. Vale.